Con el refri lleno y esta pseudo libertad Cumplo 27 pero muero por el rap Gracias a todos mis panas que me dieron claridad Ya no desconfío, me rotié de la bondad Solo quiero pasar la edad Hoy tengo el poder para cambiar la realidad Dicen que llegué lejos y no ponía en la mitad Yo sigo mis tinca, valoro tu amistad Hago las dos a mi ganga pa' que prenda el party De tiempo de sangre el perro hasta el templo de Tantari Seguí buenos ejemplos pero nunca iluminari El poder de la mente me hizo ver esto un tatami Lucha espiritual con estos vicios del oficio Paso falso con el ego y vuelves al inicio Duermo por las noches, de día tiembla el edificio Y con el sistema pa' lo justo y lo preciso Aprendí a hacer realidad lo que mi mente crea Me siento nicotela y vendiendo su idea Un largo camino pa' que tus ojos lo vean En otra carretera las estrellas parpadean Estos sueños no se cumplen todos los días Curco, ven con la escopeta y 27 policías Mato mis versiones anteriores a sangre fría Manos a la obra, la calle está prendida Estos sueños no se cumplen todos los días Curco, ven con la escopeta y 27 policías Mato mis versiones anteriores a sangre fría Manos a la obra, la calle está prendida El contador en ceros abogados y contrato Quiero todo claro, aquí nadie encierra al gato Cena de negocio, la verdad no sirve el plato Desde el parque donde no vistes como novato Uno en el volante y el resto empuja el auto Y nos pegamos el salto en el momento exacto Un golpe de estado para la pereza interna A ver cuántos borrachos van a celebrar tu mierda Estos sueños no se cumplen todos los días Curco, ven con la escopeta y 27 policías Mato mis versiones anteriores a sangre fría Manos a la obra, la calle está prendida Estos sueños no se cumplen todos los días Curco, ven con la escopeta y 27 policías Mato mis versiones anteriores a sangre fría Manos a la obra, la calle está prendida